O no la vi, o... Es que fue... Pero, si puede aportar alguito Van a ver una obra muy bella de la maldita vanidad Es otro día más Si señores, es otro día más De una nueva emisión de escenario colombiano virtual Hoy es viernes de recomendados Muchas sorpresas a nivel local e internacional Así que sin más preámbulos ¡Empezamos! Comenzamos con una invitada De lujo, una artista colombiana Que está radicada en México y que por estos días Está del lanzamiento de su más reciente Sencillo, pero dejemos que Ella misma nos cuente de qué se trata Así que con ustedes, señoras y señores La Bermúdez Hola, soy Patricia Bermúdez Se conocen también como La Bermúdez Y quiero presentarles mi nuevo sencillo No me has visto o no te vi Habla de viajar por muchos lugares del mundo Buscando el amor Y también de esas casualidades de la vida O causalidades También es como una invitación a valorar Lo que está ahí Frente a nuestras propias narices Y a veces no lo vemos Y estoy muy contenta de regresar con esta canción Que además tiene mucha influencia De música de los años 40 Y tiene también un toque de sonidos tropicales Jamaiquinos Y por ese sonido Pues decidí hacer un video que tuviera esa imagen Además viviendo en Ciudad de México Pues uno está rodeado de una arquitectura espectacular Los invito para que escuchen mi nueva canción Se llama No me has visto o no te vi Pueden escucharla en todas las plataformas musicales Y pueden ver el video en mi canal de YouTube La Bermúdez Oficial Muchas gracias a Richard Palomares Y a Escenario Colombiano Por hacerme esta invitación Muchos besos y abrazos de México a Colombia Si es la primera vez que usted está acá con nosotros Disfrutando de estos recomendados Pues vaya ya mismo a suscribirse Y a activar la campanita Para que le lleguen las notificaciones Sea el primero en recibir nuestros recomendados Todos los viernes y sábados A partir de este 12 de junio La Faltita Varidad nos regala una velada virtual En donde podremos descubrir a Lacosio desnuda No es exactamente lo que ustedes están imaginando Este es un monólogo maravilloso Que hace algún tiempo tuvo cabida En el espacio físico de la maldita humanidad Y que ahora lo podemos disfrutar de manera virtual En él la protagonista narra una historia personal Que comienza la niñez Y recorre una vida llena de obstáculos Y sueños difíciles de alcanzar Pero no imposibles Dirigida por Jorge Hugo Marini Y protagonizada por Carmen Sacosio Las noches de los viernes y los sábados Ya no van a ser iguales Una historia que no querrá perderse Desde la comodidad de su casa Así que vaya ya mismo A la página de La Maldita Vanidad Y compre ya su entrada a esta maravillosa obra www.lamalditavanidadteatro.com Que si hay teatro Claro que si hay teatro para rato Y es así como nuestros amigos del Teatro Petra Nos siguen ofreciendo todo su talento A través de las redes sociales El teatro no solamente se vive encima de un escenario También se vive en la vida cotidiana Y es así como nos lo hacen visualizar A través de las Masterclass o Masterclass Y con Marcela Valencia ¿Para qué sirve el teatro en la vida cotidiana? Sobre todo necesitamos tener información Porque no queremos que el público Sepa más que el personaje Y si usted es de los que les gusta más escuchar Pues también se le tiene El podcast el problema fundamental O sea va de lo vanguardista a lo quiche De lo postmoderno a lo popular Pase un buen rato con estos productos del Teatro Petra Vaya a sus páginas, a sus redes sociales Los pueden encontrar en YouTube En Facebook, en Instagram El podcast los pueden encontrar en Spotify En donde más Los pueden encontrar en todas las plataformas Habidas y por haber realmente Donde usted no crea que está Allá está el podcast Escúchelo Y por favor vayan y donen Si no pueden aportar O no quieren aportar Como si fuera una boleta Tranquilo Chichipato Tranquila Chichipata El teatro también cuesta Así que lo que usted pueda Y disfrute de este material Delicioso que nos ofrece Teatro Petra semana tras semana Si ustedes son de los que Compran la boleta O los que van gratis Y ahora más en los medios virtuales ¿Qué es lo que hacen? Cuéntenos Queremos saber todas sus opiniones Aquí abajo en los comentarios Pueden escribirla Y si les ha gustado Nuestros recomendados de esta semana Vaya ya mismo a darle like A nuestro video Y prepárese Porque esto apenas comienza Nos vamos ya mismo A nuestro escenario internacional Y los tiempos siguen cambiando Y el clima sigue cambiando Llueve, hace sol Es así como el confinamiento En algunos países Ya se va acabando La cuarentena A veces se acaba en unos En otros no se acaba Bueno Mientras tanto Sigamos disfrutando Lo que nos ofrecen Las artes escénicas A través de las redes sociales Y esa semana El Royal Opera House Hace su primer concierto En vivo Después del confinamiento Como parte de la serie Or House to Your House Este espacio brindará A su público Tres actuaciones Muy especiales Transmitidas en vivo Desde la Royal Opera House El primer concierto Que se llevará a cabo Este sábado 13 de junio Y que es totalmente gratuito Será presentado Por Anita Rani De la BBC Y el propio director De música De la Royal Opera House Antonio Papano Podremos ver Un nuevo e íntimo Ballet coreografiado Por Wayne McGregor Coreógrafo residente Del Royal Ballet Y presentaciones De cantantes De talla mundial Como Luis Alder Toby Spence Y Gerald Finley Interpretando repertorio De compositores Tales como Händel Budewer Y Britton Entre otros El Royal Opera House En YouTube Este miércoles 17 de junio El English National Ballet Llega con una pieza Única y exquisita Son of the Earth Este ballet Una de las obras Maestras del coreógrafo Kenneth Macmillan Reúnen música Poesía Y coreografía Para capturar La fragilidad De la vida Y su constante Renovación Tres figuras centrales Retratan La agridulce realidad Del amor La pérdida Y la mortalidad Una mujer Un hombre Y un mensajero enigmático Esta actuación Fue filmada En el Palace Theater Manchester En octubre de 2017 Y estará disponible Para verlo en línea En su totalidad De forma gratuita Solo por 48 horas Así que a seguir Maravillándonos Con las bondades Del cuerpo A través del ballet English National Ballet Es hora de darle like Al video Si aún no lo ha hecho Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Queremos ser más En esta comunidad Recuerden que ustedes Son los que hacen posible Que nosotros Sigamos acá presentes No olviden estar pendientes De nuestras redes sociales En Facebook Instagram Y Twitter Como Escenario Call Y no olviden visitarnos En escenario Colombiano Punto Blogspot Punto Com Para ver La entrevista Completa Con la Bermúdez Sigamos abrazando El arte Y disfrutando De la vida Así que Nos vemos Dentro de 8 días Acá En escenario Colombiano Virtual Igual